huir es de cobardes o de valientes le saluda rodrigo riaño del castillo y sabe algo hoy en día se ha hecho muy popular el pensar que huir es de cobardes pero leía acerca de un experto militar que el huir no todas las veces habla de cobardía huir también es una táctica militar no una rendición decía él que si el enemigo te toma por sorpresa y tiene más hombres que tú y no tienes cómo hacerle frente si no estás preparado para detener el ataque entonces es absurdo continuar lo más inteligente en ese caso es huir para pelear después y este hombre aunque hablaba de táctica militar lo que él dice también es muy aplicable a la vida misma huir no todas las veces habla de cobardía huir también nos habla de sabiduría proverbios en el capítulo 14 verso 16 dice que el sabio teme y huye del mal pero el tonto el arrogante sigue confiado y se mete en problemas permítame traerle una historia bíblica a la que le he titulado la silla vacía y es nada más y nada menos el relato de lo que hizo un hombre al que la biblia lo muestra como un valiente pero que en cierto momento se dio cuenta que lo mejor era huir la historia que le voy a contar está en el primer libro de samuel capítulo número 20 allí en ese capítulo nos habla del juramento de amistad eterna e incondicional que tendría david y jonatán pero también ese capítulo 20 trae una enseñanza de sabiduría muy interesante resulta que david había visto como el rey saúl su suegro lo quería matar ya en algunas ocasiones le había arrojado una lanza con el propósito de matarlo pero david de una manera muy hábil esquiva la lanza david se da cuenta que el rey saúl quería matarlo así que decide huir y así empieza este capítulo número 20 que david huyó pero buscó a jonatán el hijo de saúl y le dice david oye jonatán pero qué he hecho yo para que tu papá quiera matarme y jonatán le decía oye tranquilo no te preocupes que mi padre no va a tomar la decisión de matarte sin antes consultarlo conmigo y en ese diálogo david le contesta mira jonatán la verdad es que al lado de saúl estoy a tan solo un paso de la muerte y tu padre al saber que eres mi amigo no te va a decir nada y jonatán le pregunta david está bien amigo mío entonces qué vamos a hacer y escuche lo que david decide hacer al ver su vida amenazada le dice a jonatán mira mañana debo sentarme a comer con tu padre con el rey pero la verdad yo no voy a ir yo me voy a esconder voy a huir de la presencia de tu padre así que si tu padre pregunta por mí dile que tú me diste permiso para ir a belén a celebrar la fiesta con mi familia si él no se enoja pues estaré tranquilo pero si él se enoja entonces puedo estar seguro de que tu papá quiere matarme y dice el verso 24 del primer libro de samuel capítulo número 20 que cuando llegó el momento de la cena con el rey david huyó david se escondió en el campo y la silla de david estaba vacía y saúl al ver la silla vacía de david dijo debe ser que fue a purificarse por eso no vino hoy a comer conmigo pero al día siguiente la silla seguía vacía y saúl se enojó mucho y le preguntó a su hijo jonatán y jonatán le dijo padre es que david me pidió permiso para ir a belén y yo se lo di por eso la silla está vacía y eso enojó mucho mucho a saúl a tal punto escuche esto que cogió la lanza y se la arrojó a su propio hijo con la intención de matarlo y le dijo saúl escucha estas palabras hijo de la perversa y rebelde hay otra versión que dice que saúl le dijo a su hijo hijo de la mala madre acaso no sabes que mientras david viva tú nunca podrás llegar a ser rey ven y tráemelo que lo vamos a matar y para resumirles la historia jonatán cuidó la integridad de su amigo david pero el punto al cual quiero llegar es este estamos hablando del hombre que derrotó a goliad de uno de los capitanes del ejército de saúl ese era david pero en esta ocasión david se dio cuenta que lo más sabio era huir que lo más sabio para él era dejar la silla vacía mi amiga y mi amigo en la vida en muchas ocasiones también lo más sabio es huir dejar la silla vacía porque de quedarse sería muy peligroso y permítame en tan sólo un par de minutos decirle nueve cosas en las cuales es más sabio huir nueve cosas de las cuales la biblia nos habla dice la segunda carta de timoteo capítulo 2 verso 22 que debemos huir de las pasiones juveniles número 2 el apóstol pablo en la primera carta a los corintios 6 18 dice que debemos huir de la fornicación número 3 proverbios capítulo 22 verso número 3 dice que debemos huir de todo aquello que pone nuestra vida en peligro número 4 proverbios capítulo 20 verso 19 dice que debemos huir de los chismes número 5 la primera carta a los corintios capítulo 10 verso 14 dice que debemos huir de la idolatría número 6 número 6 romanos capítulo 13 versículo número 8 dice que debemos huir de vivir endeudados huya de las deudas número 7 proverbios capítulo 12 verso 16 dice que huyamos de las peleas que huyamos de los conflictos que huyamos de los pleitos número 8 la primera carta del apóstol pablo a timoteo capítulo 6 del verso 9 al verso 11 dice que huyamos del amor al dinero y número 9 primera los corintios 10 13 dice que huyamos de las tentaciones nueve cosas de las cuales debemos huir porque de quedarnos allí podría ser peligroso en algunas ocasiones de la vida lo más sabio lo más prudente es dejar la silla vacía señor te damos gracias por este tiempo que tú nos regalas a través de este devocional gracias por la manera en la cual tú nos hablas señor hoy te pedimos que nos des sabiduría que tu espíritu santo nos guíes para saber cuáles son esos momentos en los cuales debemos huir en los cuales debemos hacer como david dejar la silla vacía porque vemos que nuestra vida corre peligro porque vemos que nuestra relación corre peligro porque vemos que el propósito que tú tienes para nuestra vida corre peligro ayúdanos dios para cuidarnos para agradarte en todas las cosas bendice dios a cada persona que se conecta a ellos y sus familias danos sabiduría para vivir este día dios guíanos en todas las cosas espíritu santo hoy abrimos nuestro corazón delante de ti cristo jesús y te reconocemos como nuestro señor y como nuestro salvador permítame y le hago una pregunta ha sentido alguna vez que la duda que los temores que el miedo le ganan pues este próximo domingo a las 10 de la mañana hora de colombia estaremos compartiendo este tema que la duda no te gane estaremos compartiendo claves que nos ayudarán a fortalecer nuestra fe que la duda no te gane el tema de este domingo 12 de junio 10 de la mañana hora de colombia a través de nuestro canal de youtube y recuerde que el sábado 11 de junio estaremos compartiendo otro testimonio los sábados estamos entrevistando personas que tienen algo que contarnos y este próximo sábado a las 11 de la mañana tendremos el testimonio de una mujer que peleó por su hijo así que allí está la invitación a través del canal de youtube sábado 11 de junio 10 de la mañana el testimonio de una mujer que peleó por su hijo y el domingo 12 de junio el tema que la duda no te gane recuerde que en youtube y en todas las redes sociales estamos como rodrigo riaño del castillo y recuerde el libro diario de un vencedor está disponible en amazon o en nuestra página web www.rodrigorriaño.com www.devocionalesenlinea.org un abrazo y bendiciones para todos 但不 Geschäft www.rodrigorriaño.org un abrazo y bendiciones para nuestras redes sociales en la femenina toda la mañana en la semana awe 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 awe